¿Vamos? Cada mañana el sol murió nadar al despertar Cada palabra que le pronuncié, nace a soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar y sin duda era feliz Era una buena idea, cada cosa sugería Ver la novela y la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las pelinas de mi vida siguen en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al despertar Porque suspiro se ha dado por mí Porque el vacío no hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar ¡Oh! No, 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 no ¡Oh! ¡Oh! Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Todos los artistas de pie Saludando el talento de Edgar de Baja California Y de Álvaro de Jalisco